Este fue el instante en el que se calentaron los ánimos entre la fuerza pública y trabajadores convocados por la Unión Sindical Obrera Uso, mientras se realizaba una asamblea en la puerta del 25 de agosto. La situación se torna literalmente color de hormiga luego de que trabajadores intentaran ingresar a trabajar, hecho que no le gustó a los sindicalistas que se encontraban concentrados en este punto. En el video se puede ver cómo las autoridades suben a la patrulla una de las personas que participaba de la movilización y quien sería un trabajador contratista de Ecopetrol. Ayer nuevamente se ve cómo la fuerza desmedida, la fuerza pública agrede a los trabajadores que están ejecutando una acción constitucional de protesta. Está claro y no hay pruebas contundentes que pueda direccionar a que este trabajador fue el causante de ese desmán del cual lo acusan. Nosotros estamos llamando a la fuerza pública para que primero le dé el respeto y la garantía a los trabajadores y al sindicato para ejercer su derecho a la protesta y segundo, que sean más objetivos. Hasta el momento la asamblea convocada por la Unión Sindical Obrera se realiza con normalidad y la policía vigila permanentemente la puerta del 25 de agosto para impedir cualquier alteración del orden público.